Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Y este día las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en busca de Juan Carlos Bonzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia prófugo de la justicia, por estar involucrado en el caso La Línea. Las diligencias no alcanzaron el objetivo principal, aunque peritos aseguraron que se recolectaron pruebas. En buenas de la tarde se allanó una vivienda en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, y por la mañana en la colonia Quinta Los Encinos, en San Lucas, Zacatepeques. Todo empezó luego que una persona llamó al número 1563 y ofreció detalles sobre movimientos sospechosos de un hombre que frecuentaba una vivienda en ese sector. Y en el plano internacional, ni la petición de clemencia del Papa Francisco, ni la frenética actividad de un grupo de abogados pudieron evitar la ejecución de Kelly Gisendeiner Gisendeiner, en Georgia, Estados Unidos, por el crimen de su esposo, cometido en febrero de 1997. Gisendeiner es la decimosexta mujer que recibe el máximo castigo en todo el país desde que la Corte Suprema de Estados Unidos reinstaurara la pena de muerte en 1976. Antes de la ejecución hubo varias tentativas para lograr la clemencia de la procesada. La más llamativa fue la intervención del Papa Francisco a través de su representante diplomático en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Vigano. Pase feliz tarde y recuerde que a las 19 horas volveremos con el noticiero Estelar Prensa Libre de hoy con lo más importante en el plano nacional e internacional.